Amo la experiencia que la vida me ha regalado con el paso de los años Yo busco crecer a cada instante, cada día que vivo es un peldaño Yo no me peleo con la edad, la verdad del tiempo a mí no me preocupa Yo no ando contando calendarios, en eso mi mente no se ocupa Yo disfruto la vida con lluvia o con sol, del amor soy amante Si tropiezo y me caigo me pongo de pie y nuevamente adelante Guardo lo que tenga que guardar, tiro a la basura lo que no es importante Yo no vivo angustiada del paso del tiempo, eso no me atormenta Yo no forzo mi cuerpo con la zapatilla de la cenicienta Yo no cambiaría esta edad, yo con mis años vivo contenta Yo disfruto la vida con lluvia o con sol, del amor soy amante Si tropiezo y me caigo me pongo de pie y nuevamente adelante Guardo lo que tenga que guardar, tiro a la basura lo que no es importante Yo no vivo angustiada del paso del tiempo, eso no me atormenta Yo no forzo mi cuerpo con la zapatilla de la cenicienta Yo no cambiaría esta edad, yo con mis años vivo contenta Yo no vivo Caroline Si tropiezo y me caigo me pongo de pie y nuevamente ago Yo no vivo practically con la zapatilla de la cenicienta Yo no vivo piel afectaba en pueden poner te